Geeks y Gadgets ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets Un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets Ah, y también de empresarios y géneris, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados Pero eso sí, en tu idioma Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G y G Veinte años en el mundo de la tecnología ¡Gente bonita! Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G y G Y este es su Geeks y Gadgets, el lunes 3 de abril del 2023 Tu podcast de tecnología y entretenimiento digital El día de hoy es el día 93 del año Y faltan 272 días para que termine el 2023 Hoy es el día mundial del arcoiris Así de a los que son fans del arcoiris A los que usan el arcoiris A los que el arcoiris en su vida es muy importante Muchas, muchas felicidades Y oigan, atención a todos los amantes del fútbol, del soccer y de la energía Quiero contarles algo Y es que sucede que tengo una nueva marca que está creyendo en mí Y está apoyando mis contenidos Se trata de Volt Así que, por favor, compórtense Y escuchen porque tiene algo muy, muy bueno para ustedes Les cuento Volt quiere llevar a algunos de ustedes a la final de la liga francesa Y que además se puedan llevar montones de souvenirs del Paris Saint-Germain No se lo pueden perder Participar es muy sencillo Solo tienen que ingresar al enlace Que se los voy a dejar ahí en digital El enlace es revoltusionvolt.com Revoltusionvolt.com Y seguir las instrucciones Se los voy a dejar en el cuerpo del video en YouTube Y también en la historia de Instagram Ahí en arroba luiskeig La promoción estará vigente desde el 15 de marzo hasta el 14 de mayo Así que, a darle Recuerden seguir a arrobavoltmexico en sus redes sociales Para estar al tanto de todas las novedades Y además de las sorpresas que ellos tienen preparados para nosotros También no olviden utilizar los hashtags Hashtag Volt Hashtag Energía Real Hashtag Aumenta tu Voltaje Hashtag PSG Volt En todas las publicaciones Recuerden que si ustedes participan en esta promoción También indirectamente me están apoyando a mí A que yo pueda crear más videos Más episodios de podcast Y además siga alimentando a mis hijos Y también mis redes sociales Así que, por favor, participen con Volt Y, obviamente, recuerden alimentarse sanamente Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico Oigan, y de acuerdo a varias fuentes La E3 2023 Uno de los eventos de lanzamientos de videojuegos más grandes del mundo Ha sido cancelada tras la retirada de empresas como Ubisoft Microsoft y Nintendo La pandemia de COVID-19 impactó eventos como la E3 Lo que llevó a la industria a adaptarse y experimentar nuevas formas de promocionar sus productos Y según datos de Android Central El Motorola Edge 40 Pro podría competir con el Samsung Galaxy S23 Ultra Ofreciendo especificaciones similares al Moto X40 lanzado en China Incluiría el procesador Snapdragon 8 generación 2 Una pantalla de 6.67 pulgadas Y una batería de 4.600 mAh El Edge 40 Pro contaría con una cámara posterior de 50 megapíxeles Un ultra gran angular también de 50 megapíxeles Y una cámara telefoto de 12 megapíxeles Y de acuerdo a TechRadar Apple planea lanzar una MacBook Air o LED En colaboración con Samsung y LG Para desarrollar nuevas pantallas Según el sitio chino de noticias tecnológicas de Elect Samsung Según el sitio de noticias tecnológicas de Elect Samsung fabricaría paneles OLED para una nueva MacBook Air de 13.3 pulgadas Pero estarían disponibles hasta 2024 Eso sí, podrían ser mucho, mucho más caros Y de acuerdo a The Verge La Autoridad de Protección de Datos de Italia Ha prohibido ChatGPT acusando a OpenAI de recopilar ilegalmente Y carecer de mecanismos para evitar el acceso de menores OpenAI tiene 20 días para abordar esos problemas O enfrentar multas de hasta 20 millones de euros Finalmente, de acuerdo a Mashable Twitter lanzó Verified Organizations Permitiendo a las empresas verificar cuentas afiliadas La suscripción cuesta mil dólares al mes Más 50 dólares por afiliado adicional en Estados Unidos Y los precios varían de acuerdo a la región Así que, no le pierden, ¿eh? Geeks y Gadgets Pues muy bien, como escuchaste al inicio de este podcast El día de hoy seleccioné varios temas Algunos coyunturales y otros que reforzarán tus superpoderes tecnológicos Así que, vamos directamente con el primero Oigan, muchos temas con respecto a todo el rollo de inteligencia artificial Bastantes, o sea, muchos, muchos, muchos O sea, como nunca Y la verdad es que todos Bastante coyunturales, importantes Y que incluso podrían mover la aguja de lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico Vamos a arrancar con esto Un grupo de investigadores de inteligencia artificial Y Elon Musk Firmaron una carta abierta Solicitando que los laboratorios de inteligencia artificial En todo el mundo Pausen el desarrollo de sistemas a gran escala Durante al menos seis meses Esto debido a los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad Que, de acuerdo a ellos Representa este sistema de software La carta Publicada por el Instituto Future of Life Señala que los laboratorios de inteligencia artificial Están inmersos en una carrera descontrolada Para desarrollar sistemas de aprendizaje automático Que nadie, ni siquiera sus creadores Pueden comprender, predecir o controlar De manera confiable Entre los firmantes de esta carta Se encuentra el autor Yuval Noah Harari El cofundador de Apple Steve Bosniak El cofundador de Skype Jan Tallinn El político Andrew Yang Y varios investigadores y CEOs De inteligencia artificial reconocidos Como Stuart Russell Joshua Benjo Gary Marcus Y Matt Mostak La carta insta A los laboratorios de inteligencia artificial Y a los expertos independientes A aprovechar la pausa Para desarrollar e implementar Conjuntamente Pues, valga la redundancia Un conjunto de protocolos de seguridad Compartidos para el diseño Y desarrollo de inteligencia artificial avanzada Que sean supervisados rigurosamente Por expertos independientes externos Mientras tanto Sam Allman CEO de OpenEye Se manifestó en Twitter Sobre la carta abierta Firmada por Elon Musk Y otros expertos de inteligencia artificial Que justo solicitaron esta pausa Allman Responsable de la creación De ChatGPT y GPT-4 Tuiteó Todo muy calmado En el ojo del huracán Haciendo referencia A la reacción del público Ante la carta Previamente Allman publicó otro tweet Mencionando Tres elementos clave Para abordar Con seguridad El futuro De la inteligencia artificial fuerte Que es Alinear Una superinteligencia Coordinación Entre proyectos De inteligencia artificial general Y un marco regulatorio Global efectivo La tensa relación Entre Allman y Musk Cofundadores de OpenAI Puede ser un factor En la decisión De Allman De no firmar la carta Que establece a GPT-4 Como el límite aceptable De potencia De inteligencia artificial A pesar de sus diferencias Allman reconoce Que Musk Está genuinamente Preocupado Por el futuro De la inteligencia artificial Y el destino De la humanidad Ahora Por otro lado Hay quien ve todo esto De una manera positiva Por ejemplo El usuario de Twitter Pink Cooper Afirmó que ChatGPT Diagnosticó Una enfermedad sanguínea En su Border Collie Llamado Sassy Que los veterinarios No habían detectado Sassy estaba Bajo tratamiento Para una enfermedad Transmitida por Garrapatas Pero su condición Empeoró A pesar del tratamiento Prescrito Al notar Que las encías De Sassy Estaban pálidas Y que su anemia Había empeorado Cooper Decidió Buscar ayuda En el chatbot De OpenAI Describió Detalladamente El historial Médico de Sassy A GPT-4 Que sugirió Que los resultados Podrían deberse A diversas condiciones Incluida La anemia Hemolítica Inmuno Inmediata Cooper Llevó esta información A un segundo veterinario Que confirmó El diagnóstico Sugerido por ChatGPT ¿Qué tal? Con el tratamiento Adecuado Sassy Comenzó a recuperarse Y estar Pues Y ahora está Casi completamente Recuperada Este caso Ilustra El potencial De los sistemas De inteligencia artificial Como ChatGPT Para ayudar En diversas situaciones Incluso en el ámbito médico No obstante Hay muchos retos Por resolver Chequen Desde su lanzamiento De 2022 Los generadores De imágenes Basados en inteligencia artificial Como DALI Miss Journey Y Stable Diffusion Han enfrentado Sus críticas Por parte de Detractores Y escépticos Los principales problemas Han sido relacionados Con Derechos De autor Ética Artística Noticias Falsas Y desinformación Las versiones Anteriores De esta tecnología Generaban imágenes Fácilmente Identificables Como Pues creadas Por inteligencia artificial Pero en los últimos meses Las imágenes Se han vuelto Lo suficientemente Convincentes Como para Confundir usuarios En redes sociales Un ejemplo Reciente Involucra imágenes Del expresidente Donald Trump Siendo arrestado Para contrarrestar La desinformación Miss Journey Uno de los generadores De imágenes Basados En AI Más populares Decidió eliminar Su prueba Gratuita Lo que podría Reducir Drásticamente Su base De usuarios Según el CEO De Miss Journey David Hulse En Discord Las pruebas Se han suspendido Se han suspendido Indefinidamente Debido a una combinación De demanda extraordinaria Y abuso De la prueba Aunque no descarta La posibilidad De reanudar Las pruebas Después de realizar Cambios En el sistema Desplegado En resumen El mundo De la inteligencia artificial Está experimentando Desafíos Muy significativos Y cambios Pues bastante recientes Y rápidos Estos eventos También nos muestran La necesidad De un enfoque Pues más equilibrado Y sobre todo Responsable En cuanto al desarrollo Y uso De la inteligencia artificial En nuestra sociedad Algo Que viene Muy fuerte Y de lo cual Aquí Seguiremos hablando De manera constante Oigan Pues hace unos días Yo iba a ir al evento De Ecoauto Pero no pude Estaba Me dolía No saben como La espalda Muchísimo 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 O sea No sé qué me pasó Pero no pude ir Pero bueno Les quiero contar Ecoauto Que es el último Lanzamiento de Amazon Ya está disponible En México A un precio De $1,399 Este dispositivo Permite a los usuarios Controlar Distintas funciones Del auto Y del hogar Con solamente Utilizar la voz Y esto Permite llevar La experiencia de Alexa A un nivel superior En este caso Pues al nivel automotriz Con un diseño Compacto Y soporte adherente Se adapta fácilmente A cualquier auto Y gracias a sus Cinco micrófonos Puede escuchar solicitudes Incluso en entornos Ruidosos Además Con la ayuda de Alexa Y los datos móviles De tu plan de telefonía Lo que quiere decir Que hay que apagar Un plan de telefonía Los usuarios Podrán gestionar Su calendario Hacer llamadas Encender las luces De la cochera O incluso Recibir indicaciones De cómo llegar A ciertos lugares Sin apartar La vista del volante Además Ecoauto Ofrece acceso A más de 4,000 skills locales Como cuentos originales Pregunta del día Adivina la canción Haciendo que los viajes Sean más productivos Cómodos Y divertidos El dispositivo Se conecta a través De la aplicación De Alexa Y los envíos Ya han comenzado A partir del 30 de marzo Pasado Ecoauto Promete revolucionar La experiencia de conducción Y la interacción Con el hogar De los usuarios Convirtiendo Lo que antes Solo era ciencia ficción En una realidad Cotidiana ¿Qué tal? Y bueno Esto fue reportado Por varios medios Hubo un trágico accidente De globo aerostático En Teotihuacán Lo que causó La muerte de dos personas Y dejó A una menor Gravemente herida La Federación De Globos Aerostáticos De Teotihuacán La FEGAT Aclaró Que la aeronave Involucrada No pertenece A ninguna empresa Miembro Y hace un llamado A las autoridades Para implementar Regulaciones en el sector Así como cancelar Las operaciones De empresas clandestinas Estuvo horrible En este país No paran Las catástrofes Y creo que ya Estamos llegando A un punto Realmente impresionante Realmente catastrófico Y realmente Que vale La pena Poner la atención ¿Qué están haciendo autoridades? ¿Qué hacen? Y de acuerdo Sin embargo México alcanzó El tercer lugar En el ranking mundial De béisbol De la configuración Mundial De este deporte Tras una destacada Actuación En el clásico Mundial de béisbol El equipo De Benjamin Hill Se ubicó Solo detrás De Estados Unidos Y Japón Finalistas Del torneo Y según datos De Cinemanía Killers of the Flower Moon La nueva película De Martin Scorsese Se estrenará En el festival De Cannes El 20 de mayo Marcando su regreso Al festival Tras 37 años Y una tregua Entre Cannes Y las plataformas De streaming Y de acuerdo A Lifeboxet El vocalista De la banda De Cure Robert Smith Denunció en redes sociales Que Ticketmaster Está vendiendo Boletos A precios Exorbitantes Etiquetados Como valor nominal Para su próxima gira Esta es la última Queja del músico Contra la compañía Tras el cobro De comisiones Astronómicas En la venta De entradas Finalmente De acuerdo a Force México Un nuevo libro Titulado La buena vida Respalda Con datos Que el dinero No garantiza La felicidad Basado en el estudio De Harvard Sobre el desarrollo De los adultos El cual Ha seguido a personas Durante más De 80 años Para determinar Lo que realmente Contribuye A una vida satisfactoria Y llegamos al final De este podcast Pero no me puedo despidir Sin antes agradecerte A ti Por llegar hasta este punto Por suscribirte A este podcast En Spotify O Apple Podcast Y por regalarme Ahí mismo 5 5 estrellas También Por verlo en YouTube Dejarme un comentario Y suscribirte A mi canal Con esto te recuerdo Que me ayudas mucho Muchísimo A llegar a más Y más Y más Personas Yo soy Luis G&G Y aquí Como siempre Continuamos Bye bye Lástima Pero este episodio Terminó Pero mañana Estaremos de vuelta Con más gadgets Y más tendencias digitales Geeks y gadgets Un podcast De Luis G&G 20 años En el mundo De la tecnología